Bueno, pues dentro de no muchos días se cumplen 20 años de la masacre. El 11M. Hace muchísimo tiempo que pusimos sobre la mesa, los que nos dedicamos a investigar el tema, los datos suficientes como para que se hubiera reabierto el sumario y se hubiera caído abajo toda la versión oficial de la masacre. Pero vivimos en el país en el que vivimos y aquí parece que todas las trolas, no importa lo inverosímiles que sean, terminan prevaleciendo siempre y cuando sea lo que desde arriba se dice que conviene. La masacre del 11M se saldó al final con un juicio, un juicio por cierto enormemente apresurado y tras el que ya se decidió no seguir haciendo ninguna investigación, salvo las que pidieron las víctimas que denunciaban que había habido falsificación de pruebas por parte de mandos policiales e incluso eso pues terminaron cerrándolo, recurriendo a todo tipo de triquiñuelas jurídicas. Y resulta que al final el 11M, la mayor masacre terrorista que se ha vivido en nuestro país, se saldó con una versión oficial que para empezar tiene una característica y es que ni siquiera sabemos cual es concretamente. Concretamente, estallaron en los trenes una serie de bombas y ni siquiera tenemos identificados a los que teóricamente se encargaron de poner todas esas bombas. Y luego aparte pues hubo toda una serie de manipulaciones, de pruebas de las que ya hablamos la semana pasada al entrevistar a Carlos Sánchez de Roda con motivo de otro libro. Bueno, van a salir muchos libros en torno al 11M por el vigésimo aniversario de la masacre, dado que ya prescriben los hechos y bueno, pues dentro de esos yo me permito recomendarles a aquellos que tienen algo que merezca la pena. Les recomendé la semana pasada el libro de Carlos Sánchez de Roda y esta semana les recomiendo pues otro libro interesante que ha salido, que es este. 11M, la historia oficial, como un conjunto de despropósitos se convirtió en verdad. Y estamos esta noche con uno de los autores del libro y coordinador de los distintos autores que lo han elaborado. Don Juan Francisco López, ¿qué tal está usted? Muy buenas, aquí esperando. Don Juan Francisco López es una de esas personas a las que durante los primeros años tras la masacre pues se dio a llamar peones negros que en realidad pues era un conjunto de personas que trataban de ayudar a esclarecer lo que pasó. Que finalmente terminaron montando una asociación, la asociación 11M Verdad y Justicia, que es quien ha editado este libro. Lo saca la editorial Última Línea y esta asociación 11M Verdad y Justicia fue por ejemplo la que se encargó de efectuar la transcripción de todas las declaraciones del juicio, de todas las cintas que resulta que se levantó acta en vídeo pero no había un acta para poder leer que era lo que, bueno, y esta asociación se encargó de llevar a cabo la transcripción. E incluso el propio juez Bermúdez llegó a agradecer que se le entregara un CD con las transcripciones porque no disponía de unas transcripciones. Esa es una de las cosas más curiosas. Como no hubo una transcripción porque parece que el vídeo fuera a sustituir a la letra donde esté el texto por escrito y las posibilidades de búsqueda que nos dan los PDFs. Yo creo que todo este conjunto de, todo este proceso que hubo de investigación popular hubiera sido imposible sin el PDF. En el momento en el que a alguien se le ocurrió inventar el PDF y que metías un número de teléfono y en un ton minutos tenías todos los tomos donde estaba ese número de teléfono y podías establecer las relaciones entre esos números y las cosas, sin eso hubiera sido imposible. Yo creo que cuando nace este sumario, empieza este sumario, quienes están haciendo la documentación no tenían conciencia de lo que iba a suponer ese pequeño avance material que fue el PDF y su búsqueda avanzada. Entre otras cosas, esas transcripciones pues permitieron efectivamente facilitar las búsquedas, lo cual facilitó detectar todas las incoherencias de esa versión oficial y uno de los resultados es precisamente este libro. Cuéntenos un poco la historia de este libro. La historia de este libro, lo que era el trabajo que se hacía a través de tu blog, en el blog de los eligmas, ahí se recopilaban muchísimas historias. Y salían, se iban haciendo muchísimas investigaciones de la gente que tenía ya el sumario, de la gente que lo revisaba, de las propias autos, muchas cosas. No había que recurrir al sumario, es que estaban ya en los autos. Y ahí yo, hay un inciso, yo soy historiador, o sea, soy historiador de carrera, de vocación, tengo ya publicado, o sea, que yo tengo una formación de historiador y como historiador, claro, yo estoy especializado en el terrorismo, en materia de terrorismo y violencia política. Pues prácticamente desde los 18 años llevo recopilando documentación y estudiando el tema, libros, vamos, reflexionando, analizando. Entonces yo entro precisamente por ese aspecto, como un experto en terrorismo. Y claro, yo veía las historias que se iban viendo, lo iba sacando y fui haciendo una recopilación de casos. Y al final me di cuenta de que había ahí material para sacar un libro, para sacar una obra. Hablé con varios autores y eso sí, el enfoque era, abarcar todo el caso del 11M era imposible, imposible, completamente. Era ver una serie de aspectos muy concretos y determinados y ahí profundizar al máximo, hasta el final, con todo lo posible y siempre con fuentes primarias. Aquí no valían ni las tradicionales fuentes de la lucha antiterrorista que inundan todas las obras de los partidarios de la conspiración islamista. Es que era exclusivamente autos, sumario y testificales. Y ese fue el punto de partida en el que se hizo. Con ya, como soy historiador, claro, la deformación profesional. Que el asunto tuviera validez académica. Es decir, un nivel de exigencia en cuanto a fuentes muy alta. Tanto es así que nos hemos ido a las 700 notas, más todas las referencias que están incluidas dentro del libro. Es decir, que el que... ¿Cuánto tardó en hacerse este libro? Pues dos años se tardó. Luego, por distintas razones, pues no pudo salir en su momento. Y casi es mejor porque 20 años después, ya cuando nos acercamos al 20 aniversario, nos ha permitido, y es una cosa que hemos coincidido todos los autores, ver las cosas con esa distancia, con ese alejamiento, con esa perspectiva que te da el tiempo. Y madurar mucho más ya la versión final. Ya va mucho más madurada, mucho más pensada y mucho más centrada. Por aclarar un poco a nuestros espectadores. Vamos a ver, todo el 11M, ya lo explicamos la semana pasada en la entrevista de Carlos Sánchez de Roda, se basa en una única mentira inicial. Que es la destrucción de los escenarios del crimen y su sustitución por una mochila bomba que aparece 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía. Ese destruir las pruebas originales y sacar otra prueba falsa, demostradamente falsa, pues es la mentira originaria de la que luego deriva todo lo demás. De esa prueba falsa derivan todos los nombres de islamistas supuestos que participaron en la masacre. Entonces, si quieren ustedes entender qué pasó el 11M, pues aparte de poder consultar los artículos que he ido publicando, y tienen ustedes referencias en mi timeline de Twitter, pues pueden ustedes ir al libro de Carlos Sánchez de Roda, ver cómo se efectuó ese escamoteo de las pruebas reales y su sustitución por una prueba falsa, y ya con eso entienden que el 11M es una perfecta estafa. Pero, una vez hecho ese ejercicio, entonces merece la pena entrar a ver cómo se construyó la versión oficial. Merece la pena ver esa gran mentira que se construyó a partir de la mentira original, pues todos los flecos que tiene, todos los agujeros que tiene, que algunos de ellos son absolutamente demenciales. Se habla, por ejemplo, en este libro, pues de todo lo referente a aquella rarísima explosión en el piso del Eganés, donde nos dicen que murieron siete supuestos islamistas que habían participado en el 11M. Se habla en este libro de toda esa especie de catarata de teléfonos, intervenciones, también todo rarísimo y todo contradictorio en el sumario. Si tuviera usted que quedarse con algún capítulo fundamental de este libro, ¿con cuál se quedaría? Todos ellos son importantes. Todos son importantes, pero hay algunas novedades muy grandes que no se han publicado hasta ahora, por lo menos en libro, o que se han publicado en prensa, en internet, pero eran no en libro y, ojo, que estaban dispersas, que por primera vez se agrupan. A ver, lo más destacado y lo más rompedor es el trabajo que un patólogo, el señor Parra, y un trapeón negro, Milagros Jiménez, hicieron sobre los informes de las no autopsias, las no autopsias de Leganés. Es un trabajo realizado con criterios científicos, consultado con otros profesionales forenses, en el cual se establece que científicamente no se puede probar que existieran cuatro cadáveres en Leganés. Porque tres cadáveres de ellos, solamente se encontraron unos restos mínimos, y, ojo, sin cadena de custodia, aparecen de pronto, casualmente aparecen. A esos, además, no se les hace ningún tipo de análisis toxicológico ni nada. Y el informe genético que realizan dos peritas, ese informe, también se ven errores, se detectan eso, lo verán en el libro, con respecto a la documentación que manda Marruecos. Porque, claro, se supone que han consultado con Marruecos. Pero también aquello aparece complejo y aparece mezclado y aquello no tiene sentido. Hablamos de cuatro cadáveres. Y luego otro aspecto. No, siete, cuatro cadáveres. Cuatro cadáveres, probados científicamente. El que no esté de acuerdo, pues que haga el mismo estudio y que científicamente nos lo demuestre. Y luego otro aspecto, como historiador especializado en terrorismo. Yo prácticamente me he leído los 53 casos de terroristas muertos cuando estaban manejando un explosivo. Estaban preparando, estaban transportando. No hay ni un solo precedente en los cuales los cuerpos se volatilicen. En los cuales las cabezas, tres cabezas, desaparezcan. No quede nada. No hay ni un solo precedente. Y con casos en los que había más cantidad incluso de explosivo. Por ejemplo, la terrible explosión de Bolueta. En el año 2000 vuelan cuatro terroristas que van en un coche cargados de explosivos hasta arriba. Pues aparecieron cuatro cadáveres. No se evaporó ninguno. Había uno que estaba tan mal que en las primeras horas no lo reconocieron. Las primeras horas, ves en el periódico de ese día, dice tres cadáveres. Pero al día siguiente ya han aparecido los cuatro cadáveres. Por eso me parece que es lo más rompedor, la novedad más grande. Y por supuesto, para los partidarios de la conspiración islamista simple, que solamente hubo una conspiración islamista y nada más, que no estén de acuerdo, que hagan el trabajo que han hecho Parra y Jiménez, que lo desmientan científicamente, no como nos suele ocurrir habitualmente con descalificaciones ad nominem simples y sin más. Otro aspecto, bueno, es que yo creo que los otros tres informes importantes son los tres primeros análisis de las condenas por autoría directamente. Autoría, la condena de Zugán, donde ahí aclaramos, yo creo que se aclara bastante bien la culpabilidad o no de llamar a Zugán, con documentación que constaba en el sumario. Nada de información ajena que ha venido posteriormente, con declaraciones posteriores, con rollos en prensa. No, no, con la documentación que constaba en el sumario queda perfectamente aclarado si Jamal Zugán estuvo en el coche donde le señalan las rumanas o no. Otro estudio vital sin precedentes es el de Oman Ganui, que es el señor que tiene la mayor condena de toda la historia de España. Jamás a una persona se le han metido tantos años de cárcel. ¿Qué sabemos de él? Nada. Pueden ver la página de Wikipedia, no hay prácticamente nada, nadie ha hecho un informe, ningún periódico tuvo el interés de ir a ver a la familia porque entró, dejó de entrar, nada. Y es un estudio súper detallado donde el lector podrá comprobar el rigor con el que actuó el tribunal. Si tiene condena de ser. Y luego finalmente lo de hecho a de trasorras. Otman el Nahuí ni siquiera está condenado por haber puesto ninguna bomba del 11M, está condenado como partícipe. Como partícipe. Bueno, la comparación con Zugier es buenísima. O sea, ahí en el libro lo podrán ver. Es que es buenísima como Zugier se lleva 10 años con unos hechos objetivamente mucho más graves que los probados a Nui. Y a Nui se lleva 42.000 años. Bueno, el 11M está lleno de cosas que se volatilizan. Se volatilizaron 90 toneladas de material recogido en los trenes atacados. Se volatilizaron todos los informes, incluso de la gente que había estado recogiendo ese material. Solo apareció una parte de ellos, las cadenas de custodia. Si tuviera que señalar algún otro de los aspectos particularmente llamativos, porque usted tiene, aparte de coordinar el libro, ha escrito usted uno de los capítulos concretamente. Sí, Mario. El primero, donde sentencia que la justicia falló. Efectivamente. Ese va más en la línea de un análisis global. Entonces ahí se hace un análisis de lo que es el procedimiento, de cómo fue el procedimiento, que hasta ahora es inédito. No se había hecho un análisis en global, claro, eso es una cosa más de historiadores. Y se hace un análisis global de cómo empieza. Cómo se empieza a nivel de comunicación y a nivel de justicia. A nivel de comunicación aparecen cosas sorprendentes. Lo primero, yo creo, de todo es que ahora que hablamos de la posverdad y de los fake news y todas estas historias que están ahora tanto, y la desinformación tan de moda, o sea, es la irrupción. En materia de comunicación es la irrupción de la posverdad a lo bestia y triunfando plenamente. Conviene tener en cuenta, aquí he recogido un informe que hizo uno de los peones negros, Melco, sobre la cadena SER. Entonces, la cadena SER realizó del orden de 10 exclusivas. No solamente esta dichosa, que a mí es que ya me tiene aburrido, de lo de los... Suicidas con discapas de cartoncilla. Es que eso al final creo que está siendo hasta contraproducente. Está tapando lo verdaderamente interesante que es lo que vino después. Durante dos días, la SER se va a hacer eco de una serie de exclusivas ajenas, con un filtro nulo en materia de rigor y de precaución. Decir, bueno, esto lo ha publicado el mundo, voy a esperar a ver, o voy a esperar a ver lo que es esto. No, no. Cogían y lo replicaban todo. Y luego una docena, yo he calculado una docena más o menos, buscando, rebuscando, de exclusivas auténticas suyas. Cosas como decir que la cinta que se encuentra en el vehículo era de Egipto. Cuando en el juicio aparece, se dice expresamente, esto está en cualquier mercadillo. Inventos de ese tipo. Siempre la tostada, por supuesto, se caía para el mismo sitio. O sea, no acertaron ni una. Si al final es un atentado islamista, la cadena SER acierta no por la calidad de su información, sino por el mero azar. Termina el 13. Se produce la detención de Yamal Fugán. La curiosa detención. Esa de que aquí yo toda la vida oyendo como en las historias de ETA siempre, cada vez que se localiza un terrorista, se le vigila, se le sigue, se le comprueba, se hace todo para que nos lleve a los autores. Bueno, aquí descubrimos a uno y no se le mira, no se le sigue, no se le hace nada. Coge, se le detiene, deprisa y corriendo y sin saber muy bien por qué. Y a partir de ahí, durante un año hasta que se levanta el sumario, prácticamente todas las informaciones que se publican son rigurosamente falsas. Sumario en mano, falsas. Son aquellas historias... Bueno, la... La del trocito. El país y la cadena SER deben de haber presentado en sus exclusivas algo así como una docena sucesivamente de cerebros del atentado. En la historia de la Meca-Cola. Mouhanad Al-Malá, el cerebro del atentado. Y a los dos meses, otro tío, el cerebro del atentado. Lo del grupo Prisa, yo creo que se lo tendrían que hacer ver porque vamos, hay cosas que... Bueno, mire, hay una nueva que hemos cogido es la de Meca-Cola. Es una historia que incluso cualquiera lo puede ver en Google, Meca-Cola con dos Cs. Es una historia absolutamente delirante que, por supuesto, destrozó a una cooperativa que era la comercializadora. La hizo polvo. O sea, es que se llevaron por delante a gente, afectó a gente. Entonces, durante un año, hasta que se levanta el secreto del sumario, todo prácticamente... Jamás ha habido un sumario también custodiado bajo el secreto. Jamás. Porque era todo prácticamente mentira. Que durante un año no se filtraban cosas del sumario, sino que aparecían exclusivas que eran inventadas. Sí, inventadas completamente. Habrá alguna cosa, salía, por ejemplo, de lo del Ejicio. Aquella historia del Ejicio, de que el cerebro, claro, lo sacaron absolutamente distorsionado. Quitaban la parte donde el Ejicio decía tonterías, por supuesto. Fue absuelto como dos tercios de los acusados. Aquí hay que recordar que dos tercios de los acusados salen libres de todas las acusaciones. Aunque luego tuvieran otros casos y les metieran otro paquete. Pero prácticamente dos tercios del escrito de acusación que prepara la Fiscalía fue barrido de mapa por la justicia. Y cuando se levanta el secreto del sumario se arma el lío. Y tú, Luis, armas, empiezas a sacar los datos. El mundo también. Con Casimiro García Vadillo, Fernando Mújica, empiezan. Y se arman las candeleras. Es aquello donde dicen los bulos, los bulos. Bueno, pues otro dato que ha quedado bastante desapercibido y que se incluye por primera vez. Es que, si nos vamos al sumario, el juez sí os toma en serio. La policía sí se toma en serio. Y se puede decir a día de hoy que el sumario fue reconstruido. Se volvió a instruir completamente por parte del juez y de la policía tras las denuncias. Claro que era eso. Y luego decían que eran tonterías. De tonterías nada. El juez se las creyó bien, muy bien. Por eso llegamos a publicar en su momento episodios que demostraban como el juez, a raíz de las informaciones que íbamos sacando, tenía que tomar prisa y corriendo nuevas decisiones. Precisamente porque le señalábamos contradicciones obvias en lo que estaba saliendo. Hay un dato, hay un dato que me parece clarísimo. En el mes de agosto, creo que es el día 12, la policía presenta el informe final. ¿Agosto de? Del 2005. Informe final de los atentados, tal, 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 tal. Tres tomos, 1.244 folios. En el mes de abril aparece otro informe final. Diez tomos y 4.000 folios. Entre ellos, después de las denuncias de las chapuzas con la trama de los teléfonos, un macroinforme. Creo que ocupaba cuatro tomos del macroinforme de los teléfonos. Es decir, que en esta posverdad se han creado una cantidad de mitos, una cantidad de leyendas que incluso se arrastran hasta ahora, que se arrastran hoy mismo. Hoy mismo el país semanal nos ha vuelto a dar una lección de mitos y leyendas que no se sustenta, que no tienen que ver nada con la realidad. Y un poco este libro lo que quiere marcar la línea de que, bueno, de explicar por lo menos una parte de ellas de que no es verdad. Entonces, por resumir, para ver por qué la versión oficial del 11M es una mentira de principio a fin, leanse ustedes los artículos que he publicado y siempre en los aniversarios del 11M los suelo repetir sobre el tema del 11M. Leanse también el libro de Carlos Sánchez de Roda. Pero después de llegar a esa conclusión de la versión oficial, evidentemente, puesto que parte de una sustitución de pruebas verdaderas por otra falsa, pues es mentira. Una vez llegados a esa conclusión, merece la pena ver como encima de ser una mentira la versión oficial, es una mentira que no hay por dónde cogerla. Una mentira llena de lagunas, llena de contradicciones, llena de estupideces, llena de cosas que dices, pero ¿cómo nos pueden tratar tan como a siervos y tan como a bobos como para contarnos estas cosas? Por ejemplo, pues estaba recordando algún caso. La carta de despedida de un suicida, de uno de los supuestos suicidas de Leganés, Abdenabi Kounia, que para demostrar que era muy suicida, pues presentan las fuerzas de seguridad una carta supuestamente escrita por él a su familia en Marruecos. Él era marroquí y escribía, ¿cómo? En árabe, a su familia en Marruecos, que lee en árabe. Bueno, pues esa carta resulta que está firmada. ¿Por qué sabemos que era de Abdenabi Kounia? Porque estaba firmada por Abdenabi Kounia. Pero curiosamente la firma era en caracteres latinos. Dices, un momento, vamos a ver, un árabe, digo un marroquí, que escribe a su familia en Marruecos, le escribe en árabe y firma en caracteres latinos. No me fastidie usted. Oiga, ¿cómo pueden hacerse estas cosas? O como por ejemplo, en el piso de Leganés se encontraron un montón de libros coránicos, libros religiosos, para demostrar que eran esos terroristas que supuestamente se habían suicidado, pues que eran muy islamistas. Entonces, esos libros coránicos tienen dos características curiosas. Primera, que a pesar de que el piso había volado por los aires, a pesar de que tres cadáveres se habían volatilizado, los libros aparecieron, oiga, inmaculados. Fíjense si eran libros santos que sobrevivieron a una explosión sin perder una página. Y en segundo lugar, resulta que esos libros coránicos, pues hombre, serían libros que estos terroristas islamistas, todos ellos suníes, pues se habían llevado al piso, ¿no? Bueno, pues me molesté en hacer que alguien que sabía árabe me leyera los títulos de los libros que se encontraron. Y resulta que los libros que se encontraron, la mitad eran suníes y la mitad eran chiíes. Que es algo así como si un comando de terroristas ultracatólicos decide llevarse unos libros para motivarse en el sitio donde se van a volar y entre ellos está la vida de Lutero. Y dices, hombre, pero no me puede usar esta cosa rara. Es que ahí no hubo estudio científico. Como historiador, vamos, me subo por las paredes, porque eso entra, en cierto modo, dentro de nuestra función. ¿Recordamos un poco los datos? Muy sencillo, recordar generalmente con la sentencia. La sentencia al final nos dio la razón parcialmente. Y eso es una cosa que se está sustrayendo a la opinión pública. Dos tercios de las soluciones y en varias cuestiones dijeron que efectivamente se había investigado mal, que estaba mal hecho. Bueno, título del libro, 11M, la historia oficial, hecho por diversos autores de la asociación 11M Verdad y Justicia, publicado por la editorial Última Línea y con prólogo de Gabriel Morís. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí, don Juan Francisco. Y nada, felicidades por el trabajo enorme que ha llevado este libro. Pues sí, y el deseo, pues eso, que dé inicio a nuevas investigaciones. Que los ámbitos académicos que han estado ausentes entren a hacer monografías y tesis doctorales especializadas, porque si no es imposible. Terminamos con una recomendación. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre el hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y con esto termina este programa de Con España Vueltas, que es mi último programa en la cadena. Y quiero darles a todos ustedes las gracias por haber estado con nosotros tantas semanas. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre.